Y una desamparada que deambula por el metro de Los Ángeles está causando revuelo en las redes con su bella voz. El video publicado por la policía muestra a la mujer cantando ópera mientras el lugar está completamente vacío. El oficial dice que jamás habría escuchado una voz tan angelical. Bueno, evidentemente se sabe la ópera, no solamente tiene una bella voz, sino a lo mejor tiene algún tipo de adiestramiento, ha tomado clases en este campo y quién sabe por qué razones de la vida ha terminado en estas condiciones. Pero es un gran talento y la idea es que no permanezca oculto en estas condiciones. Hasta ahora se desconoce su identidad. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre.